Usted es una huaracha rica, una huaracha sabrosa, se llama y se titula la nena... Ahora que se llama y se titula... Se llama la nena enamorada. ¡Vamos a bailar sabroso, China! Se abre la rueda grande y dice... ¡Ándale! ¡Venga el sabor esta noche! ¡Súdenle el salsero! ¡Pasa para el rincón, sonidero! ¡Vamos, dice! ¡Ahí va! ¡Venga para el sonido de losos! Se presentará mañana, conmigo los dos. ¡Venga el sabor y dice... ¡Venga el sabor y dice... ¡Venga el sabor y dice... ¡Vamos mi flaco! ¡Venga el sabor y dice... ¡Venga el sabor y dice! ¡Venga el sabor y dice... ¡Venga el sabor y dice! ¡ akhiradero! Nena, nena. Nena, yo, yo, yo te quiero. Nena, no te pongas nerviosa. Nena, yo, yo, yo soy gaga. Nena, para la China que fascina que el enlace se rola. Nena, me pongo gaga. Lucas Zanobas. Nena. Ah, caray. Venga, venga, venga. Nena, mú, 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 chale. Nena, que yo me caso contigo. Nena, cua, cua, cuando tú quieras. Nena, como, como sea. Nena, todo, todo, donde sea. Nena, yo, yo, yo te quiero. Nena, no te pongas nerviosa. Nena, yo, yo, yo soy gaga. Nena, como, como, que te veo. Nena, me pongo gaga. Nena, club latino. Esta noche. Ya nos vamos. Un número más y nos vamos. Nena, vamos. Nena, vamos. Nena, vamos. Nena, vamos. Nena, vamos. Nena, vamos. Hasta el francés Ándale Pelón Willy, Muria Ese negro Familia González Nena Zipro Come on El poderoso Solo pienso en ti En ocasiones Cuando estoy borracho Vi a rebanar Solo pienso en ti Bebé, solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Hoy la nota me dio por llamarte Buscarte, besarte Y en mi cama el pelo jalarte Tocarte, netamente desnudarte Ok, compadre, entonces nada más ponemos un número más o pasamos a la presencia de mi compadre Superwino Un número más, claro Y ya con ese tema nos vamos esperando que sea divertido esperando que lo hayan pasado chévere Eres Gracias Gracias Gracias.